Queremos preguntarle porque sabemos bien que usted conoció a Sebastián Leiva, de hecho nos llamó la atención cuando se supo de la desaparición y posteriormente el desenlace del Cangri. Usted fue una de las primeras figuras públicas que tuiteó en las redes sociales que lo lamentaba mucho, que usted lo había podido conocer y que le había ayudado mucho a pelear contra la corrupción de su comuna. Sí, él es sobrino de un gran dirigente, Eduardo Leiva, y en ese contexto, un dirigente de La Pintana, recordar también que el papá de Cangri había fallecido hace bastante tiempo y Eduardo pasó a reemplazar también esa figura paternal. Y en ese sentido, bueno, yo conocí a Cangri un par de veces cuando yo era concejal y exactamente a través de las redes sociales también me ayudó bastante a denunciar algunos hechos de corrupción en la comuna de La Pintana. ¿De qué hechos está hablando, particularmente en el que Cangri haya colaborado para votar estos hechos de corrupción? ¿De qué hechos habla? En términos de hacer luz también lo que nosotros hacíamos en la Contraloría para que investigaran ciertas irregularidades, como por ejemplo, el cierre de un colegio municipal, un liceo. Recordar que en ese tiempo el exalcalde tenía colegios particulares subvencionados, en sociedad conyugal, y cerraban colegios municipales. Otro hecho, lo que pasaba con los proyectos del gobierno regional mal rendidos. Pero Cangri, ¿qué es una relación con unión? En el fondo, él me ayudaba a las redes sociales a ser conocidos, a visibilizar. O sea, como de community manager. No, a través de su cuenta, no. A través de su cuenta. Pero solamente ese tipo de colaboración. Sí, ese tipo de colaboración. ¿Nunca le ayudó alcaldesa ni nada con el tema de las drogas? ¿Del narcotráfico? ¿De la comuna? No, no, no. En ese sentido, no. Él era rostro en ese tiempo. Estaba en el reality y, por lo tanto, se acercó en ese contexto. ¿Y usted que lo conocía en ese contexto, qué le pasó cuando se enteró de las condiciones que él fallece y las posteriores vinculaciones que se le hacen no solo al robo supuesto de automóviles, sino también al cambiarlo por droga? Bueno, yo me entero de su desaparición y ahí es donde hago los primeros Twitter, en Facebook también. Y bueno, y ayudo a través, o sea, en ese tiempo él era la figura conocida. Claro. Devuelve la mano. Devuelvo la mano en el fondo y es lógico. Quiero decir que él no está aquí para defenderse. Sí. Y a mí me alegra que los resultados hayan dicho que él no estaba drogado, como se especuló. Yo creo que hay que respetar eso, en el fondo. Siento que cualquier muerte para un ser querido y gente que conoce son lamentables. Él no estaba siendo perseguido ni condenado. Sí. No estaba siendo investigado. Han dicho muchas cosas, pero ninguno de estos le atribuye a que había una condena ni estaba siendo investigado. Fíjese, alcaldesa, que nosotros, al igual que usted, también nos llama mucho la atención la cantidad de contradicciones y la cantidad de mentiras que se han vertido en torno a la figura de Sebastián Leiva y también del señor Gundián, que pudo haber tenido su prontuario, pero hay muchas cosas que se han dicho que no son y hay que hacer honor siempre a la verdad. En el caso de Sebastián, hay muchas situaciones que son particularmente extrañas. Por ejemplo, el hecho de que solo cinco policías estén detenidos o de que estas personas caigan tan rápidamente. El tema del automóvil, que se presenta un automóvil que el automóvil no es. Y que después aparece el automóvil. Los exámenes. Que los exámenes, que se diga que tienen una sustancia química y que el examen diga que no tienen nada. Lo que yo encuentro que es una muy buena noticia, sobre todo para las familias de Sebastián Leiva. Estas constantes, dime irete, o dichos y después el desdecirse de aquello, ¿no le llama a usted la atención? ¿Usted no entra a desconfiar del sistema boliviano y de lo que pueda quedar finalmente de este caso? Sí, uno siempre duda de muchas cosas, pero yo creo que nosotros tenemos que actuar por la buena fe. Yo creo que hay que darle tiempo a esta investigación porque finalmente se va a saber la verdad. Así como en principio se dijeron muchas cosas que hoy día se comprueban, yo creo que a este tema hay que darle un espacio. Recordar que él tiene un hijo pequeño y su polola estaba embarazada. Y lo han pasado bastante mal. Con toda esta historia yo creo que hay que tener un poco de respeto y guardar silencio hasta que se termine de investigar y no especular. Yo creo que lo peor que podemos hacer es especular sobre este tema. Alcaldesa, yo estoy en desacuerdo con usted porque acá no se está especulando, acá se están recogiendo las informaciones que se están entregando en Bolivia. Y eso son hechos que no lo están entregando periodistas bolivianos, lo están entregando autoridades, incluso un viceministro. Entonces eso me parece que para hacer un proceso de duelo es súper importante también entender la justicia y tener justicia. Y yo creo que este caso ha tomado un revuelo a tal nivel en Bolivia que en este momento quien le entrega la información no es un policía, es el viceministro. Que es una autoridad política, del gobierno. Entonces me parece que echarle tierra y decir veamos lo que pase con la investigación, guardemos silencio, no es la opción para que Sebastián Leiva se pueda hacer justicia. Más aún cuando se sabe y lo que ha hecho este caso es mostrarnos una realidad de lo que pasa en la frontera. Una realidad que a veces no queríamos ver o no queríamos hacernos cargo. El tráfico de droga, como pasa por todos estos pasos no habilitados. El tráfico de automóviles que son hurtados todos los días en distintas comunas de nuestro país. Entonces me parece que no es el minuto para quedarse callado. No es el minuto para decir guardemos silencio y esperemos que las investigaciones en Bolivia avance. Sobre todo cuando estamos siendo testigos de las contradicciones vitales que se están llevando a cabo en esta investigación. Sí, pero yo atribuyo a esto que en principio se especuló mucho y hoy día cuánto tiempo ha pasado que conocemos una parte de la verdad. Eso es lo que yo digo. O sea, yo creo que todavía hay poco tiempo para decir, ¿saben qué? Esto es lo que pasó. Yo creo que estamos conociendo la mitad de la verdad. Yo coincido con eso. Yo creo que hay que esperar conocer la verdad completa. Y repito, él está muerto. No está aquí para defenderse. No tenemos una parte de la verdad. ¿Usted duda de la participación de él en alguno de los hechos? Yo lo... Mire, yo lo... ¿Tu opinión personal? Bueno, pero yo lo conocí, estuve con él un par de veces. Tuvimos una relación por las redes sociales. Ah, físicamente lo conoció usted el cangreje. Sí, sí lo conocí. Sí, él frecuentaba la pintana a su tío. Su familia, sus hermanos van a vivir finalmente en la pintana. ¿Ya? Entonces, en esa relación, o sea, yo no voy a... Yo conozco una persona, sobrino de un gran dirigente de la Comuna de la Pintana. Esforzado y todo. Llegó al reality producto de... Sí, pero sí, como cuestionamiento de un personal. Pero yo lo conocí... Sebastián puede ser una tremenda persona, un tremendo padre, un tremendo amigo, un tremendo ciudadano. Sí, lo conocí en ese ámbito. Un par de veces uno no termina de conocer un par de veces a una persona. Sí, no, lo que yo le pregunto es si usted duda de su participación con todo lo que usted sabe, con todo lo que sea objetivamente sabido. No lo que se caguinea, sino lo que se sabe objetivamente. ¿Usted duda de su participación en todo esto? Yo dudo de la participación, sí. No. Perfecto. Germán, hay muchos que piensan también eso, que él haya sido objeto de un plan perverso, de una traición, de un plan macabre.